Buenos días latino, el show número uno ya va a empezar, prende la tele Buenos días latino, el show número uno ya va a empezar, puégalo, préndelo Tu latina, yo latino, every party to junto conmigo La comunidad completa, siempre al día da toda la hora Prende tu televisor, prende tu televisor Que todo es mira TV, y mira que bien se ve De luna viene, comienza y ya estamos al aire Tú sabes, al aire y no lo cambies, no Buenos días latino, el show número uno ya va a empezar, prende la tele Buenos días latino, el show número uno ya va a empezar, préndelo, préndelo Amigos, lo que estábamos hablando sobre las calles de la Bahía de Tampa Vamos a ver este reportaje que se hizo ayer en la calle Columbus y sus alrededores Y al que le quede la salla que se la ponga Que se la ponga, eh Y va por usted caballero Calles sin dueños son aquellas que por su mal estado pareciera no pertenecer al estado, ni a la ciudad, ni a ningún distrito Representan las promesas incumplidas durante años por los políticos que una y otra y otra vez Incumplen y engañan con sus promesas de mejorar las vías Esta semana en Tampa, Columbus Drive y sus alrededores obtuvieron esta fatal nominación Bueno pues déjenme decirles que la gente ya está en la calle Están enviando sus videos de sus huecos Cada uno tiene un hueco donde ha caído, donde ha roto el amortiguador, donde se le ha roto el carro Y tú no piensas, bueno se me, claro es un poco delicado lo que voy a decir Pero tú no piensas que precisamente todas estas calles y estos barrios que están más poblados por hispanos Que otros en Tampa Son precisamente, ¿no habrá un poquito de discriminación ahí? No es que quizás son los más pobres y no les interesa Ellos están metiendo más dinero a la parte que produce más impuestos Realmente, entonces se han dedicado siempre Y déjenme decirles, Charly Miranda era el que llevaba el distrito 6 Esto pertenece, en este momento empezamos con el distrito 6 Pero están todos los distritos iguales Y en esto, y hay que nombrarlo, tiene nombre y apellido El primero, el que lleva mucho tiempo, que no hacía nada Era el señor Charly Miranda Ahora, pues esa posición la tomó el señor Guido Maniscalco Que traté de comunicarme con él en varias ocasiones No tuve la forma ni la manera de que él mismo me llevara a recorrer las calles de su distrito Y entonces tomamos nosotros esta iniciativa de salir nosotros Y agarrar todas estas calles Así que si ustedes quieren colaborar con nosotros, nos pueden enviar su hueco Es una pena Es una pena Hasta la avenida Himes, que está enfrente o al costado del estadio del Raymond James O de Juan Luis Bucanero, está llena de huecos y de baches Eso es una cosa que da pena Y es una pena porque precisamente Boliche Boulevard Como le llamaba Pulisequeira Precisamente Boliche Boulevard es famosísimo Prácticamente en el mundo entero para nosotros y para la ciudad de Tampa Yo no sé cuál es la forma que ellos hacen Ellos van distrito por distrito arreglando O usan los fondos de aquí primero No lo sé La cuestión es que llevan años prometiendo Y después tú le dices Pero y esta, la calle de aquí No, esa no me pertenece De aquí a aquí, no Entonces voy a hablar con el condado Voy a hablar con la ciudad Y se la han pasado boleándose Los huecos de las calles Y entonces yo creo que ya está bueno Que engañen a la población Que ya está bueno Que sigan haciendo promesas Y que a costillas nuestros Lleguen a esos puestos Donde no hacen nada Y después los ves en Facebook Tomándose fotos Cada rato Hoy, hoy estoy aquí Hoy estoy con el alcalde En un almuerzo Estoy en una cena Se pasan de fiesta a fiesta Por favor Pónganse a trabajar Pónganse para los suyos Oye, en Orlando En Orlando Si hay algunas calles iguales Envíenos fotos también Porque queremos saber Qué está pasando allá Aunque yo creo que la ciudad de Orlando Se ocupa mucho más de Está mucho mejor De sus calles Que lo que nosotros acá Hacemos Porque como es una ciudad Tan turística Exactamente Pues la tienen que tener Y Orlando va para arriba Porque es una ciudad Primero muy bella Y que está bastante bien Gobernada Déjame decirte Si estamos equivocados Envíenos fotos también A info arroba Buenos días latinos Punto com Para compartirla con ustedes Buenos días latinos El show número uno Ya va a empezar Prende la tele Buenos días latinos El show número uno Ya va a empezar Pregalo Prendelo Tú latinas Yo latino En mi parito Junto conmigo La comunidad completa Siempre ha triado A toda la hora Prende tu televisor Prende tu televisor Que no es mira TV Y mira que bien se ve De luna a viernes Comienza Y ya estamos al aire Tú sabes Al aire Y no lo cambies No Buenos días latinos El show número uno Ya va a empezar Prende la tele Buenos días latinos El show número uno Ya va a empezar Prendelo Prendelo Jajajaja Prende tu televisor Prende tu televisor